El grupo hacía sus trabajitos y todo eso, pero la vegeta tenía que estar, porque ahí estaba la cara de Washington, y entonces Washington, todo el tiempo, ahí, tolón, tolón. Mira, Taxi Driver. Taxi Driver de qué es? Oro 18. Una prenda caliente. Esto es un anillo, esto no es una estufa, negro. El personaje del grupo es que yo nací en Santurce, en el Fanguito, y entonces, que para bien sea, me siento orgulloso de donde salí. Pues era un muchacho que le gustaba pedir la pejete, y siempre estaba en esto y esto, y para aquí y para allá, y esto, y para allá. Y yo decía, pues, yo voy a sacar ese nombre y voy a sacar el personaje. Y ahí, entonces, pues, comenzamos con el grupo. Ok, vamos al caso. La cuestión es que yo soy sobrino menor y estoy de vacaciones aquí en Puerto Rico disfrutando de Perry Mason. Perry Mason. Mi nombre es el Grubo Mason. Grubo Mason. Grubo Mason, sí, señor. Grubo Mason, entonces, yo soy un abogado culinario también, que soy... ¿Qué es eso? Notario. 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 ¡Chau, chau! Culinaria es ella. Salta, salta a la cocina. ¡Chau, chau, chau! Entonces, pues, el Grubo, pues, es una persona que era un popular ha hecho que, pues, este, no, no, no era peleón, no era, no era malcriado, no era nada de esas cosas, sino que era una persona muy corriente y él cogía la pejeta, pero entonces él hacía sus trucos y los que yo inventaba también acá. Mira, la cotójan, tú ya le puedo apagiar, y entonces te puedo ofender, yo puedo decir que fue el tipo el que se la comió. ¿Por qué le ha hecho por mí? Bueno, tú sabes que nosotros los abogados es cuando nos tiramos, tú sabes, a la defensa y eso, y bregamos. Mira, ay, qué bueno. Dame una pejeta. ¿Una pejeta? Una pejeta para lograr todo notifico, tú sabes, porque tú sabes que hay artistas que hacen comerciales de gratis, yo le pago un peso, yo no te voy a cobrar nada a ti, yo de gratis todo. ¿Una pejeta para...? Yo creo que tengo una. Chega bien que yo creo que tiene dos. Y entonces pues así mismo yo voy viendo a la gente, y voy viendo a la gente, y voy tan, 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 y voy sacando, le pongo a aquel, le quito a aquel, pero nada, lo importante es que nunca les acaba como que me burlaba de ellos, no era burla, sino al contrario. Venga, pase y vea lo peor, vea lo peor, un hombre disco de un solo ojo, un hombre cojo de una sola pierna, venga y vea un hombre gancho con una oreja, juega, venga, pase por aquí, por aquí, vea un cabrito chiquito y vea un cabro grande, venga. Yo creo que he tenido la dicha de que los que empecé a hacer, los personajes que empecé a hacer, pues todavía la gente los escucha, los quiere, te ven a ti, te dicen, hey, Wechi Macaulín, llené, poder darle al pueblo alegría y la gente, gracias a papá Dios, pues siempre le dice, vamos a Yerdo, mira Gonzalo, Yerdo, y para aquí y para allá. Gracias.